En este albergue de Gallo Canta aprendemos a cocinar de una manera muy amena mientras cuidamos el medio ambiente. Aquí se preparan todo tipo de platos. Esta es la imagen que presenta Tarazona tras la intensa guerra de tomates. Aunque algunos se resisten a abandonar el campo de batalla, empiezan ya los trabajos para que todo vuelva a la normalidad. ...la nube también en ciudades como Zaragoza. En Aragón se espera un ligero aumento de las temperaturas a partir de mañana. Después del repentino descenso y las rachas de viento que nos han acompañado durante estos días aumentando la sensación de frío, En la comunidad se volverán a alcanzar incluso los 30 grados. Algunos vecinos sentencian. El tiempo en Zaragoza está loco. La mujer se encontraba fuera de su casa cuando el toro irrumpió en la calle. El animal de unos 400 kilos la alcance y golpeó con violencia. Miles de tambores y gonzos tocan a la vez para anunciar la muerte de Egipto. Lo harán durante 26 horas en la rompida más positiva. Más de mil militares y 50 carros de combate participan en el Armored Break. El mayor ejercicio anual acorazado de esta brigada. ...con centenares de monumentos que esperan una actuación urgente para que el tiempo no borre parte de nuestro pasado. El río Vergantes a su paso por Agua Viva en Teruel presenta varias piscinas naturales con distintas profundidades donde darse un baño. El entorno y su agua cristalina lo convierten en una propuesta de ocio para toda la familia. Yo aquí traigo a mis hijos desde pequeños a nadar. Sí, está muy bien, el agua está muy cristalina. En Aragón se pone punto final a unos días donde los tambores y las procesiones han sido los protagonistas. En Zaragoza el encuentro glorioso ha cerrado la Semana Santa más multitudinaria de la comunidad. Este año celebra su declaración como fiesta de interés turístico internacional. Un reconocimiento que también espera el Baja Aragón con su tradicional ruta del tambor y del bombo.